Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Amigos, esto que os viene aquí a vosotros en este momento es el roadmap que nos presentaron hace cosa de... ¿Tres meses? ¿Cuatro meses? No lo sé, la verdad, ni me acuerdo Este es el roadmap oficial que mostraron, pero como ya os dije en su momento justamente que abajo ponía Tom Clancy Rainbow Six Siege, es un juego en línea y los objetivos o la fecha de los objetivos como tal puede estar sujeta a cambio o está sujeta a cambios, ¿qué significa? que efectivamente, como todos esperábamos, han retrasado cosas, ¿vale? Este es el que teníamos actualmente y vamos a ver qué han cambiado Por cierto, la temporada 2 que vendría dentro de muy poquito como ya sabéis, la filtración de hace un par de días justamente os mostraba la fecha y también en un vídeo que vais a tener justamente hoy os mostraré el nombre del operador como tal además de un par de filtraciones más así que... Estad muy atentos al ganado, amigos Como veis, por aquí vamos a ver solamente la temporada número 2 y vamos a ver qué es lo que han cambiado, ¿vale? En este caso, temporada número 2 Supuestamente, oficialmente desde su momento dijeron que vendría el rework de consulado los modos permanentes arcade ya por fin el rework de frost y los nuevos modos de... nuevos modos del campo de tiro, ¿vale? Este es el antiguo como tal vamos a ver el nuevo porque lo tenemos justamente por aquí ¿Vale? Sería este Vale, tenemos Ah, vale, tenemos el rework de consulado tenemos el... Esta observación lo teníamos, a ver Ah, mira, esto lo han adelantado Mira, claro, esto lo han adelantado Vale, vale, vale A ver, bueno, el rework de frost lo estamos viendo que se retrasa Qué raro, la verdad Pero bueno, vamos a ir por orden Vamos a ir poquito a poco Como dijo Jack el destripador Vamos a ir por partes, ¿vale? Cada temporada a medida que presentamos contenido nuevo también proporcionamos una hoja de ruta actualizada para garantizarles la transparencia en las próximas funciones Al hacer esos ajustes estamos considerando múltiples factores incluidos los comentarios de la comunidad La actualización de hoy refleja algunos de los comentarios que compartí con nosotros después del panel de revelación del año 8 en el 6 Invitational de 2023 en el pasado febrero hace unos dos meses bueno, tres meses, vale El año 8 trae muchas características nuevas así que sin mucho más preámbulos vamos a sumergirnos en la actualización de la hoja de ruta de mitad de temporada bla, bla, bla Amigos actualización de la hoja de ruta la lista de reproducción de arcade permanente en este caso lo confirman para la temporada número 2 está bien esto son bueno, la gente no sepa que es los modos arcade permanente cosas como Golden Gun que es eso de modo de juego de un solo disparo muerto tal y cual tienes que recargar tras cada disparo va a haber un modo de juego totalmente diferente cada semana ¿vale? vamos a tener toda una semana entera un modo de juego pasas la semana tendremos otro modo de juego permanente diferente pasas toda la semana y así ¿vale? se supone que para siempre dice en los modos arcade permanente son una lista de reproducción más bueno, son una de las listas de reproducciones más esperadas nos complace anunciar que gracias a todo el largo trabajo realizado esta función se lanzará en la temporada 2 pronto podrás jugar varios modos de juegos nuevos y disfrutar del regreso de partidas fuera de lo común aunque esto se supone que tendría que haber llegado para la temporada 4 del año 7 ¿vale? con un retraso dos temporadas de por medio es decir, con un retraso mínimo de unos seis meses venga, esperemos que cuando lleguen al menos chequen con algunos cambios mejores o más de lo que esperamos de verdad retrabajo del mapa bueno, perdón recuerdo que del mapa de consulado lo confirman para la temporada número 2 vale, está bien muy bien, gracias viste algunas salas del nuevo mapa del consulado durante el panel de revelación del año 8 pero ahora podemos confirmar que el nuevo mapa reelaborado se lanzará a temporada número 2 como uno de los mapas más antiguos de Siege esta importante bueno, esta sí, importante reelaboración no debe tomarse la ligera requerir una reconstrucción completa desde cero muy bien amigos trabajen que lo que tienen que hacer que paso les pagan nuevos modos de objetivo en el campo de tiro es decir, nuevo creo que nuevo carril en el campo de tiro podemos decirlo se confirma para la temporada número 2 perfecto no quiero cosas por el aire vale gente no leáis lo que hay debajo vale, vamos por partes se confirma el campo de tiro nuevo para la temporada número 2 me gusta como se anunció el Six Imitation al de 2023 estaremos a Siege aún más funciones de entrenamiento que nunca bueno, que nunca antes bueno, más funciones que de las que teníamos hasta ahora estamos trabajando en varias características nuevas y mejoras del campo de tiro y ahora se ha confirmado que se lanzarán en la temporada número 2 verán de ahí bloquee y cargue los operadores el campo de tiro actualizado será una de las mejores maneras de poner a prueba sus habilidades me gusta ya era hora gracias también para la temporada número 2 aquí se viene lo malo rework de Frost cambiamos la entrega objetivo de la revisión del operador Frost siguiendo los comentarios de la comunidad después del panel de revolución del año 8 se podrá jugar una primera prueba de estos cambios de equilibrio en la temporada 2 en el TS en junio bueno, claro cuando venga la temporada poco antes tendremos los cargos de contenido podremos probarlo y justamente el día después de que se diga cuándo vendrá la fecha como tal pues en fin todas esas cositas queremos asegurarnos de no entorpecer la efectividad de nuestra querida operadora canadiense en el campo mientras buscamos brindar más equilibrio y oportunidad de este juego en la actualización de su dispositivo dispositivo, perdón nuevo dispositivo bloqueador de observación vale, esto también se va a retrasar ¿no? ah no, perdón esto lo van a adelantar el dispositivo bloqueador de observación entrega de destinos antes de la temporada perdón antes de la temporada número 3 ahora vendrá la temporada número 2 vale, te quitan una cosa que es el recuerdo de Frost en vez de meterlo en la 2 lo meten en la 3 y esto en vez de meterlo en la 3 lo meten en la 2 así que bueno las gallinas que entran por las que salen me parece bien debido a que hemos cambiado la entrega objetivo de operador de Frost esto me parece algo guay la verdad y me parece algo algo honesto por su parte oye, ya que os hemos quitado contenido vale, que tendría que haber venido para esta temporada número 2 bueno, te quitamos contenido pero te metemos por otro lado vale me parece igual lo he dicho me parece algo algo bastante claro por su parte bastante honesto vale, oye hemos quitado contenido vamos a meter algo más igualmente vale nuestro objetivo es lanzar el nuevo dispositivo de bloqueo de observación una temporada completa antes de la anunciada en el 6MT este nuevo dispositivo Intel bueno, de denegación de inteligencia pronto estará en tus manos vale y esto sería para Green vale gente para ser las soluciones ya sabéis como son con Google mejora a Green entrega objetivo parte 1 y parte 2 vale la parte 1 vendrá en la temporada número 2 y la parte 2 como tal de este record completo vendrá en la temporada número 4 o sea que tendré que hacer otras 2 guías más de Green me cago un día bueno si es si entiendo que si porque si será un record esperemos que si estamos trabajando activamente en el operador de Green para mejorar su impacto para que puedas tener en tus manos este rediseño cuanto antes y por ello hemos dividido esta actualización en dos partes la primera actualización se lanzará la temporada número 2 y la próxima en la temporada número 4 no sé muy bien por qué hacen esto la verdad es decir en vez de meter un nuevo operador al completo nos meten medio y medio no lo sé un poco extraño verdad esto de aquí pero solamente un cambio que un poco absurdo no sé en plan es como que vale que queráis reworkarlo para que el operador se use es entendible obviamente pero joder desde que salió como tal no habéis tenido tiempo de pensar en algo y ya no solo pensar en vosotros porque realmente la solución la da la comunidad porque es así somos nosotros los jugadores los que literalmente os damos la solución a vuestros problemas que no os gusta como podemos hacer esto algo más tal hay ideas muy putamente locas que no valen obviamente ni para tenerlas en cuenta a esa persona que ha dicho eso mejor dejarla ahí la verdad en una esquina encerradito y el otro es que oye son buenas la verdad porque no coger un poquito de uno un poquito de otro y hacer algo equilibrado como tal porque tal hacerlo en dos partes no le veo sentido sabéis es como no lo sé para que vas a hacer que la gente se acostumbre a un operador cuando a los seis meses vas a cambiarlo ¿sabes? porque realmente es así no lo sé la verdad no le veo demasiado sentido a esto pero bueno es así estén atentos a las próximas revelaciones de la temporada 2 del año 8 ya sabéis que bueno espero que Ubisoft bueno espero también depende de ellos pero bueno viendo como están pues no lo sé espero poder probar todos los cambios cuando vengan y todas esas páginas yo sí que he tenido las filtraciones igualmente ya lo dije por culpa de Ubisoft bueno por culpa de ellos por culpa de ellos como tal me fallaron bastante que hay un aspecto que no debería haberlo hecho la verdad de decirme una cosa y luego mentirme y lo peor no pedirme disculpas por ello siquiera ¿vale? de hecho en fin despidieron a personas y esas personas como bueno han entran nuevas y esas nuevas ya no saben lo que pasó anteriormente en plan como bueno y ahora que le he hecho las culpas aquí le digo oye pues mira estoy cabredo con Ubisoft por esto justamente no lo sabe no lo sabe pero bueno ay Dios mío gente lo he dicho trae filtraciones ¿vale? tanto de si estoy dentro para probar las cosas nuevas que igualmente os digo lo siento mucho pero voy a probar todo aunque no esté invitado ¿vale? porque hay mil maneras de poder probar todo sin estar invitado por Ubisoft de hecho muchas veces lo he hablado con más gente digo me darían por un lado igual ¿vale? obviamente me interesa estar dentro de todo esto para así probar todo cuanto antes de manera oficial pero por otro lado como puedo probarlo igualmente ¿vale? siempre se filtran las cosas mucho antes siempre se ve todo mucho antes y igualmente al tener contrato de haber visto todo esto de manera oficial no puedo decir todo esto hasta tal día pues oye si no tengo este contrato puedo decir todo cuando lo sepa que de normal es una semana antes ¿vale? de que se pueda publicar pero bueno amigos sin más un placer en el próximo siguiente de vídeo te comas y mejor y por supuesto ¿qué opinas al respecto de estos nuevos cambios? me ha gustado ¿vale? de momento bien aunque os digo de momento bien el por qué vamos a tener ahora para la temporada número 2 se supone que todo esto es la temporada número 3 se supone que vendrá en esa temporada ahora no quiero que cuando llegue la temporada número 3 o estemos en proceso de llegar a la temporada número 3 me vuelvan a hacer más cambios ¿vale? me parecería un poco de ratilla porque es como joder tenéis un año para trabajar sois mucha gente trabajando ¿qué hacéis? que no trabajáis ¿vale? personalmente lo veo muchas veces así como joder si yo en mi caso gente y esto ya me pongo bastante más serio es más serio de hecho lo estuve pensando y es como tío yo yo tengo mi trabajo siempre hago lo mejor y hago lo imposible por hacer que esto avance que siempre evolucione porque ellos no hacen lo mismo por el juego ¿vale? no es que trabajamos 8 horas joder yo me pongo 15 horas trabajando tío y no tengo un sueldo fijo como tal en plan a ver en esas 8 horas y realmente ¿cómo decirlo? realmente rentas el trabajo que estás haciendo es decir estás dando lo mejor de ti al trabajar para Ubisoft o en este caso para el juego de Remus y Sheets estás dando el 100% de ti o simplemente como tienes un sueldo estable como tienes una hora un horario de trabajo estable de 8 a 2 de la tarde vas a hacer lo mínimo que se espera para cobrar igualmente es que te lo digo muchas veces estoy bastante cansado porque me pateó si tantísima gente trabaja en Remus y Sheets digo ¿tanto tiempo tardan en hacer cada mínimo cambio que hacen? porque os digo tenemos un poco cambio cada año es decir nos ponemos a pensar y realmente un año bueno es un año de trabajo ¿vale? si nos ponemos a pensar en que ha habido en todo año vale pero realmente cada temporada son 3 meses ¿qué cambios tenemos cada 3 meses amigos? ¿sabéis? se pasan 3 meses sin hacer o haciendo lo mínimo no lo sé que muchas veces me pienso eso por cosas como joder no hemos tenido contenido ninguno que por ejemplo la temporada pasada solamente tuviéramos un par de cambios como ¿en serio? la verdad muchas veces me pueden pensar eso en plan digo si yo me puedo meter tantísima caña y hacer avanzar esto porque me encanta porque me apasiona ellos no pueden hacerlo cobrando y teniendo un sueldo fijo un trabajo fijo como tal digo encima que están por y para hecho yo creo que debería estar trabajando en la empresa en cualquier empresa la gente que estuviera con esa confianza con esa dedicación al 100% los que no los que simplemente están ahí por estar y por tener un trabajo sin más tío toma por culo la verdad porque creo que y lo siento mucho gente porque sé que me estoy metiendo aquí donde me llaman porque es obvio pero yo te pienso eso tío pero bueno mi gente sin más un placer en un buen siguiente vídeo y tú con más y mejor adiós ¿cómo? que aún sigues por aquí no te preocupes lo entiendo ¿quieres seguir viendo más vídeos míos? lo entiendo no te preocupes mira por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal y por el otro lado no te preocupes el último vídeo subido en mi canal sí 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 como te lo digo venga ahora sí que sí hasta luego pero dale que te veo te veo no te preocupes Gracias.